La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar, por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar, sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor, esté con todos ustedes. La iglesia celebra hoy la fiesta de Santa María Magdalena. María de Magdalena, pecadora perdonada por Jesús, se dedicó a servirlo con todo su amor. Cuando los apóstoles huyeron, ella se mantuvo firme al pie de la cruz del Señor, junto con la Santísima Virgen, Juan y algunos otras mujeres. Jesús recompensó la fidelidad de Magdalena, apareciéndosele especialmente la mañana del domingo de la Pascua, y encargándole que les comunicara a sus discípulos el mensaje de la resurrección. Nos encomendamos a Santa María Magdalena, pidiendo a ella la intercesión por la conversión de cada uno de nosotros pecadores. Y también encomendamos en esta Santa Eucaristía el eterno descanso del Padre Stephen Harney por Raúl Méndez Moncada, Monseñor Horacio Rosales, José Leodoro Contreras, Nero Jesús Sánchez, al cumplirse hoy dos meses de su partida, por el eterno descanso de Lenny Chacón, Antonio Cárdenas, Darío Palomino Timoteo Alviares, Raúl Traspalacios, por María Fanny Martínez, a ocho meses de su partida, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Alberto, por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los benefactores de Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo. También quiero pedir al Señor por las intenciones, por los proyectos de Cáritas Diosesana, por este equipo, para que el Señor nos siga dando la gracia para poder servirle al Señor con amor y entrega en los más necesitados. Ahora en silencio, reconocemos delante de Dios que somos pecadores y pedimos perdón. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa bondad, te pedimos que tengas piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu Hijo unigénito el encargo de anunciar el gozo de la resurrección. Concédenos que siguiendo su ejemplo, demos a conocer a todos que Cristo vive y nos está esperando en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Con amor y cariño escuchemos la palabra de Dios. Amén. Encontré al amor de mi alma del libro del cantar de los cantares. Esto dice la esposa en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba. Lo busqué pero fue en vano. Me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma. Lo busqué pero fue en vano y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije ¿qué no vieron a aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios te alabamos. Señor mi alma tiene sed de ti Señor mi alma tiene sed de ti Señor tú eres mi Dios a ti te busco de ti sedienta hasta mi alma Señor todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua Señor mi alma tiene sed de ti para admirar para admirar tu gloria y tu poder anhelo contemplarte en el santuario pues mejor es tu amor que la existencia siempre Señor te alabarán mis labios Señor mi alma tiene sed de ti poder podré podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos de lo mejor se saciará mi alma te alabaré con júbilo en los labios Señor mi alma tiene sed de ti Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo a ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo Señor mi alma tiene sed de ti Señor mi alma tiene sed de ti Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Tu palabra Señor es la verdad Tu palabra Señor es salvación Aleluya 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 El Señor a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús uno en la cabecera y el otro junto a los pies los ángeles le preguntaron ¿por qué estás llorando mujer? ella le contestó porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo habrán puesto dicho esto miró hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús entonces él le dijo mujer ¿por qué estás llorando? ¿a quién buscas? ella creyendo que era el jardinero le respondió señor si tú te lo llevaste dime dónde lo has puesto Jesús le dijo María ella se volvió y exclamó Rabuní que en hebreo significa maestro Jesús le dijo déjame ya porque todavía no he subido al Padre ve a decir a mis hermanos subo a mi Padre y a su Padre a mi Dios y a su Dios María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje palabra del Señor por estas palabras del Santo Evangelio el Señor perdone nuestros pecados amén celebrando hoy esta fiesta de María Magdalena una mujer de la que el Señor había expulsado siete demonios la reflexión de hoy podemos verla precisamente en esta mujer que en su pasado llevaba una vida una vida mundana una vida enredada en el pecado y nos damos cuenta primero el amor y la misericordia que Dios tiene para quienes lo buscan especialmente para quienes necesitan de la misericordia de Dios y María Magdalena quien como el Evangelio lo expresa una mujer pecadora una mujer que necesitaba de la misericordia de Dios cuando Jesús se acerca a ella aprovecha la gracia de Jesús la gracia de Dios y que dice Jesús a María Magdalena tus pecados son perdonados expulsa a los demonios milagro que le otorga a María Magdalena la cual hace que María como esa mujer fiel y agradecida por el milagro que Dios ha hecho en ella le sigue sigue los pasos de Jesús y eso es lo que incluso cuando nos muestra el Evangelio cuando Jesús muere cuando Jesús está en el sepulcro y cuando María Magdalena va a ver al Señor al discípulo a Jesús quien tanto ama porque le hizo ese gran milagro vemos que María no encuentra el cuerpo del Señor encuentra a los ángeles luego le habla a los ángeles está Jesús con ella porque Jesús viendo la fe viendo el amor que María Magdalena tiene hacia él Jesús se le presenta es la primera en ver al resucitado y nos damos cuenta que pudiese haberse le aparecido a alguno de los discípulos algunos de los apóstoles pero ese favor se lo da a María Magdalena y quien era la que estaba bajo los pies en la cruz de Jesús la Santísima Virgen María el discípulo amado y María Magdalena mientras que los discípulos estaban escondidos por temor por miedo y Jesús ve como María Magdalena es agradecida como María Magdalena llora por el sufrimiento de Jesús lo cual hace entonces que María le acompaña hasta en el sepulcro que enseñanza podemos nosotros tomarnos de María Magdalena fijémonos en la gracia en lo que Dios le otorga a María Magdalena ser la primera en ver al resucitado y porque lo hace porque Jesús lo hace porque ve conversión en esa mujer porque ve arrepentimiento ahora imagínese porque ha hecho un milagro ahora imagínese en nosotros ¿cuántos milagros ha hecho Dios por nosotros? pero Dios los hace los sigue haciendo y sigue haciendo los milagros pero nosotros como si nada no creemos que las cosas que nos pasan en la vida sean cosas de Dios y si nosotros fuésemos conscientes agradecidos de que cada día de nosotros de Dios recibimos milagros ¿cuántas cosas más recibiríamos nosotros de Jesús como lo recibió María Magdalena? María Magdalena fue una mujer que aprovechó la oportunidad aprovechó ese favor de Dios y una mujer agradecida sigue al Señor sin importar que le critiquen sin importar las tentaciones porque los discípulos ¿qué sintieron los discípulos? miedo tentación y por eso se escondieron huyeron a María Magdalena no le importó porque lo amaba y después los discípulos no es que los discípulos dejaron de amar al Señor pero cuando los discípulos recibieron la fuerza del Espíritu Santo ¿qué recibieron los discípulos? la misma gracia que recibió María Magdalena gracia que incluso le permite a los discípulos entregar su vida después por amor a aquel que dio la vida por cada uno de ellos y que ha dado la vida por cada uno de nosotros mire lo que nos dice el libro del Cantar de los Cantares tiene la misma relación de lo que hace María Magdalena dice en mi lecho por las noches a mi amado yo lo busqué lo busqué pero fue en vano eso hizo María Magdalena y María Magdalena dice el Evangelio que lloraba por no ver al Señor por no verlo nosotros precisamente en este tiempo de pandemia en la que estamos limitados a tener la presencia real de Cristo en la Eucaristía ¿será que sentimos eso mismo que sintió María Magdalena? ¿de verdad que nos movemos corremos nos desesperamos por buscar la Eucaristía? ¿entendemos las normas? ¿entendemos la situación? ¿el ambiente que hay? y es una forma también de ofrecérselo a Dios como un sacrificio porque debemos entender y no es decir yo hago el esfuerzo por ir a misa porque Dios me cuida sí Dios me cuida Dios nos cuida a todos pero nos da la inteligencia precisamente para poder entonces usarla y entender las circunstancias pero lo que quiero decir es ¿será que en estos cinco meses a lo mejor que no hemos podido tener la Eucaristía muchos quienes nos siguen a través de la radio ¿será que hemos sentido lo mismo que sintió María Magdalena? porque la Eucaristía es la presencia real de Jesús es Cristo vivo Cristo resucitado y María Magdalena dice el Evangelio dice le preguntan los ángeles ¿por qué estás llorando mujer? ella les contestó porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto dicho esto miró hacia atrás y vio a Jesús de pie pero no sabía que era Jesús entonces él le dijo mujer ¿por qué estás llorando a quién buscas? ella creía que era el jardinero le pregunta le responde a Jesús Señor si tú te lo llevaste dime dónde lo has puesto nosotros sabemos dónde está Jesús nosotros sabemos dónde buscarlo y está en la Eucaristía pero por allá el Evangelio también dice tuve hambre y me diste de comer estuve enfermo estuve encarcelado me visitaron estuve desnudo y me asistieron tuve sed y me dieron de beber las obras de misericordia y ahí está Jesús nosotros vemos buscamos a Jesús en el más necesitado por eso es importante que nosotros hoy cuando cuando en la Eucaristía pedía conversión es porque la conversión me lleva precisamente a cambiar mi manera de pensar para cambiar la manera de vivir que fue lo mismo que le pidió esta mujer María Magdalena Jesús María Jesús con el milagro que le hizo María Magdalena le cambió el chip de la cabeza le cambió la manera de pensar y qué más cambió María Magdalena su forma de vivir y eso es lo mismo que tenemos que pedirle a nosotros y por qué necesitamos cambiar la manera de pensar para cambiar la manera de vivir para que el Señor nos otorgue lo mismo que le otorgó a María Magdalena ser la primera en ver al resucitado y dónde ver al resucitado verlo en los demás entender las circunstancias verlo en las circunstancias de la vida hace cinco meses cuando comenzó la pandemia yo en mi reflexión decía esto es lo que va a cambiar el mundo esto es lo que va a acabar el egoísmo la envidia el resentimiento los rencores la corrupción esto es lo que va a cambiar el mundo porque a lo mejor lo podemos ver como una señal de Dios y parece que no el mundo todavía sigue más corrupto más injusto de modo que debemos ver debemos ver el mensaje de Dios cada día debemos reconocer a Dios debemos como lo dije y como lo hizo María Magdalena cambiar su manera de pensar para cambiar su manera para cambiar la manera de vivir y mostrarle a Dios que si queremos la conversión que si creemos en Jesús y que sobre todo lo que queremos pronto es encontrarnos reunirnos en un mismo altar ya no desde la distancia a través de las emisoras a través de Radio Natividad sino en la presencia real de Cristo en el altar en el templo donde siempre nos hemos congregado pidámosle pues al Señor que nos dé ese entusiasmo que tuvo María Magdalena de la conversión de seguirlo y por último María Magdalena que hace María Magdalena Jesús le da una misión a María le dice María dice se fue a sus discípulos para decirle que había visto al Señor y para darles su mensaje ve a decir a mis hermanos suba a mi padre y a su padre a mi Dios y su Dios vaya y comuníqueles nosotros también estamos llamados como María Magdalena para comunicarles a quienes les da igual las circunstancias y las situaciones de la vida a darles el mensaje de Dios que el Señor nos ayude y nos haga valientes primero para convertirnos y después de la conversión para anunciar la buena noticia como lo hizo María Magdalena amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo oremos queridos hermanos a Dios nuestro Padre por la Iglesia para que en estos tiempos siga siendo testimonio de amor de diálogo y de reconciliación ante el mundo roguemos al Señor pidamos al Señor por la paz en Venezuela por la paz en el mundo entero por nuestros gobernantes para que en ellos surja la conversión y se den cuenta que el poder que hay en sus manos es un poder que viene de Dios para practicarlo con justicia roguemos al Señor por todos nosotros para que añorando anhelando la Eucaristía desde la distancia podamos disfrutarla vivirla para que en el momento oportuno oportuno de reencontrarnos con el Señor en el altar sea un momento lleno de alegría y de gozo pero que sea hasta la vida eterna roguemos al Señor pedimos al Señor por las intenciones del Papa Francisco por nuestro bispo Mario Moronta por todos los sacerdotes que desde sus parroquias se esfuerzan para anunciar la buena noticia a tiempo a tiempo y a destiempo roguemos al Señor pongo en las manos del Señor las intenciones de Cáritas Diosesana los proyectos que estamos por ejecutar por realizar en pro de los más necesitados roguemos al Señor en silencio pedimos al Señor por cada una de nuestras necesidades especialmente por aquellas que están en lo más profundo del corazón roguemos al Señor escucha Padre bueno nuestras súplicas y atiende a aquellas que están en lo más profundo del corazón por Cristo nuestro Señor digan con alegría Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor destruye la maldad de los venezolanos Amén presentemos ante el altar de Dios el pan y el vino que se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él y en su mesa hay amor la promesa y el perdón y el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa y el perdón y el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te siento junto a mí acoges mi vida y mi oración el Señor nos ha reunido junto a Él el Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa hay amor la promesa y el perdón con el vino y pan su corazón y en su mesa hay amor la promesa y el perdón y en el vino y pan su corazón oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Señor los dones que te presentamos y acéptalos con el mismo agrado con que tu Hijo Jesucristo aceptó el homenaje de amor de María Magdalena por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones con su vida nos proporcionas ejemplo ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos haces participar de sus bienes para que alentados por testigos tan insignes lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo nuestro Señor por eso con los ángeles y arcángeles con la multitud de los santos te cantamos un himno de alabanza diciendo sin cesar santo, 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 santo es el Señor Dios del universo sana llenos están el cielo y la tierra de su gloria bendito el que viene en nombre del Señor santo, 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 santo con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santificanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Bendito seas por siempre, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, su obispo auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre, onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Líbranos de Dios, y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, con mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cantemos el Cordero de Dios. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodia y guarde nuestras almas Hasta la vida eterna Gusten y vean Qué bueno es el Señor Dichosos los que lo buscan Las personas que no pueden comulgar Van a repetir esta oración Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes El por qué no lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Amén El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo Amén Que hermoso privilegio Me has regalado Señor Estar aquí contigo Y contemplar tu amor Tanta gente hay en este mundo Y muchos mejores que yo Más igual tú me escogiste Para ser tu adorador Por eso Dios Señor Te alabaré por siempre Y anhelaré a tu lado estar Pues cuando abra mis labios Para darte gloria Por tu presencia Llenará Yo sé bien que a ti te gusta Escuchar de mi propia voz Contarte a ti mis cosas Lo que hay en mi corazón Si antes fuiste Si antes fuiste inalcanzable Hoy mi amigo eres Señor Nada temeré contigo Si a tu lado siempre voy Por eso Dios Señor Te alabaré por siempre Y anhelaré a tu lado estar Pues cuando abra mis labios Para darte gloria Por tu presencia llegará Por eso Dios Señor Por eso Dios Señor Te alabaré por siempre Y anhelaré a tu lado estar Por eso Dios Señor Te alabaré por siempre Por eso Dios Señor Llegará. Por ello de antemano agradezcamosle a Dios esa recompensa por el haber vivido, celebrado esta santa misa a través de la radio. Demos gracias a Dios por la vida, por la familia. A lo mejor no está conmigo, a lo mejor está fuera del país. Entonces, démosle gracias a Dios por el trabajo, por la salud, por lo que somos, por lo que tenemos. Especialmente agradezcamos a Dios por esta santa Eucaristía. Agradeciéndole a Dios antemano porque de ella Jesús recompensará. Esa fidelidad que doy, que hoy hemos tenido, al escuchar su palabra, al guardarla en nuestro corazón, como lo hizo María Magdalena. En silencio, demos gracias. Con cariño le saluda el padre Ricardo Ramírez, el director de Cáritas de Ocesana. Y quisiera, pues, decirles de que en Cáritas muchos de ustedes a lo mejor han sido testigos de las obras que ha hecho Dios a través de nosotros en el equipo diocesano. Por eso agradecerles de antemano las oraciones que muchos de ustedes hacen por este equipo diocesano. En primer lugar, por Monseñor Mario, quien es nuestro pastor, nuestro obispo. Por los sacerdotes, quienes conforman este equipo diocesano, el padre Alirio, Sandoval, el padre Manuel Pernilla, mi persona, el padre Ricardo. Por todos los sacerdotes que en las diferentes parroquias de la diócesis ejercen la caridad que Jesús quiere en cada una de las comunidades parroquiales. Y quiero pedirles a ustedes de la oración, del apoyo, para que sigamos practicando la misericordia, la caridad en aquel que lo necesita. Hemos estado realizando algunos proyectos, primero con la gracia y con la ayuda de Dios, pidiéndole al Señor para fortalecer todo aquello que tenemos como cáritas en la diócesis. Este próximo domingo daremos inicio a un gran proyecto de darle alimento a nuestros hermanos connacionales que están llegando a nuestro país. Les estaremos dando alimentos a 650 personas, quienes están llegando a nuestro Estado, a nuestro país, y quienes por normas del COVID-19, primero deben resguardarse, cumplir el protocolo de la cuarentena aquí en San Cristóbal, en alguno de los centros PASI. Y pues queremos, a través del equipo de Cesano de Cáritas, brindarles ese apoyo de alimentos a estos hermanos connacionales. 650 almuerzos estaremos repartiendo por 56 días, casi los dos meses. Y por ello quiero pedirle a ustedes para que nos pongan en sus oraciones. Lo realizaremos a través de las diferentes parroquias de la diócesis, del voluntariado de las parroquias, de las cáritas parroquiales. Y por ello queremos es que la oración sea la mayor ofrenda, la mejor obra de caridad que yo puedo hacer por el equipo de Cáritas, por los proyectos de Cáritas. Y así poder, entonces, no sean solamente 56 días, sino sea mucho más tiempo de seguir brindando la caridad operante en aquel que lo necesita. Y también el gremio de médicos, especialmente el Hospital Central de San Cristóbal, se ha querido unir a nuestra campaña, una campaña de ayudar al Hospital Central con insumos. Especialmente aquellos insumos de bioseguridad para proteger a los médicos, al personal del Hospital Central de aquí de San Cristóbal. El centro de acopio es en el Colegio de Médicos, al frente del Hospital Central, en donde se reciben guantes, alcohol, antibacterial, tapabocas, que es lo que amerita a nuestros hermanos, los médicos, el personal del Hospital Central. Y tenemos que velar, primero, por la salud de estos médicos, de estos hombres y mujeres valientes, que lo hacen por amor y por vocación. Y necesitamos protegerlos a ellos, precisamente para que, pues, protejan a aquellos que hoy están enfermos. Y siempre y cuando tengamos conciencia del cuidado de esta pandemia. La pandemia no es un juego. Lamentablemente hemos visto países que nos han dado el triste ejemplo de muchas muertes. Y de ello no hemos tomado el ejemplo, no hemos tomado conciencia. Y por eso el llamado de atención con caridad y con amor, para que tomemos las medidas en serio, tomemos las prevenciones de cuidarnos y cuidar a los demás. Y por eso, como les digo, pedir la oración y pedir el apoyo. Este próximo sábado tendremos la jornada de Cáritas Parroquial en la Iglesia del Buen Pastor de Puente Real. Daremos alimento a aquellos hermanos que están en pobreza y que hoy necesitan de nosotros. Y así muchas otras parroquias hacen su caridad operante. Todavía, a pesar de la pandemia, la siguen realizando y de la cual pedimos el apoyo de la oración, el aporte económico, para que esta obra de Dios se siga realizando aquí en nuestra diócesis de San Cristóbal. Nos ponemos de pie y decimos todos, Gracias Señor, gracias. Gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Gracias María, gracias. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido encienda, Señor, en nosotros aquel mismo amor ardiente y fiel de Santa María Magdalena a Cristo, su Maestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Que la alegría del Señor, como la de María Magdalena, sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de Dios Yo creo en las promesas de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiarán Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén La celebración de la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén